Este sábado, el gobernador Samuel García informó que el incendio que se registró en la zona de las adjuntas fue controlado en su totalidad. Además, el mandatario señaló que se van a invertir 16 millones de pesos para la reforestación de las zonas afectadas a través de un fondo de la Secretaría de Medio Ambiente. Este lunes, una negligencia que podría constituir delito, se acabó 190 hectáreas de nuestra Sierra de Santiago. Puso en peligro la vida de muchos porque participaron los elementos de protección civil del municipio, de la zona metropolitana, todos los alcaldes llamados al auxilio, apoyaron, protección civil estatal, Guardia Nacional, militares, y hoy gracias a Dios está el incendio controlado. El funcionario detalló que se actuó de forma rápida para evitar mayores pérdidas en la Sierra de Santiago. Explicó que se aplicará una denuncia contra los responsables del incendio. Pero no es posible que por una persona que quemó basura, que está ahorita ya en suspensión su terreno, su negocio, y se va a presentar hoy querella penal por delitos contra el medio ambiente, Además de las multas por violar el decreto que prohíbe las fogatas, va a haber consecuencias fuertes para que ya no se arriesgue nuestra sierra. Agregó que no se tolerarán este tipo de descuidos y recordó que hace un año se consumieron 8 mil hectáreas durante un incendio forestal en un rancho de Arteaga. El alcalde de Santiago, David de la Peña, agradeció el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales, así como a los más de 200 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que apoyaron en las labores para apagar el fuego. Cintia Salazar, Noticias 28.